Tengo que ser como los demás ¿Por qué solo debo de pensar en ser igual? Si siempre te pasa O a difíciles preguntar Buscamos la verdad Otra vez en la palabra Ojalá te huele a mentirá Mi corazón ya te siente Mi boca ya te abriente Aunque no hay esperanza Ya no te voy a acabar Porque hay gente de mi lado Eso nunca lo ha importado Camino solo Hablo en silencio No hay nada que decir, nada que callar Nada que callar Hoy pasado No se puede borrar Miren como no lo adivinan No hay caminos correctos Confiaré en lo que siento No hay nada que Demokrato No hay nada que decir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!